Mira, mira, uno va a morir ya Uno va a morir ya, eh, uno va a morir ya Dead Dead En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, la ventana Id, ve por medio, no vayas por glass, cabrón Glass es los walls Muerto uno Muerto el otro, queda uno en medio Cuidado que hemos perdido el control, chavales Muerto, muerto en el punto Haced spawn, haced spawn, chavales Punto caliente disputado Punto caliente identificado Punto caliente disputado Un tiro, un tiro Punto caliente disputado Un tiro, un tiro, un tiro en el punto Punto caliente disputado Punto caliente disputado Hago spawn, tío, voy a hacer yo spawn, tío, aunque no sea val, me la suda Muerto en tercera Tiro piñas, tienen trophy, tienen trophy Uno muerto Voy a derrotar No, uno en el head glitching, head glitching uno Punto caliente es nuestro Punto caliente disputado No, tío, disputado más Va, 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 tranqui, tranqui Punto caliente disputado Punto caliente disputado Me matan, me matan, bueno Tiro piñas, eh, cuidado Punto caliente disputado Me matan, me matan arriba, arriba Están rotando para el desierto, desierto El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente controlado No, arriba, 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 tío Punto caliente identificado Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Otro muerto, queda otro, queda otro Tiro piñas al punto, cuidado Una atrás mía, atrás mía ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, me matan, tío No, me matan, tío Joder Punto caliente controlado Vale, ha roto, ha roto, ha roto No, me matan, me matan en el punto, tío Punto caliente disputado Venga, va, eh Tenemos que ir más fuertes, tío Triple, no Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un pasarela Punto caliente es nuestro Buena Punto caliente disputado El enemigo ha capturado El punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente Un tiro, un tiro, Rolex Tío, racha de 10, tío Creo que llevo, chaval Punto caliente disputado No, me matan, me matan Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Venga, va, seguid, eh Seguid, seguid Quiero ganar por muchos puntos, tío Se lo he pegado, se lo he pegado Se lo he pegado Punto caliente asegurado Muerto, muerto, uno Otro muerto Tercero Muerto, oh my god, tío Cuarto, cuarto, cuarto Oh my god Soy Dios Tiro piñas al punto Uno muerto Otro, otro Dos, 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 dos Creo que son dos, eh Sí Me matan por detrás, tío En pasarela What the fuck Sí, sí, sí Tranquilo Venga, va Jugar con calma, eh Punto caliente disputado Me matan, me matan, me matan Oye, hay que hablar más, chavales Venga, va Tío, hay que, hay que No podemos estar así, tío Tan, tan, eh Muerto, bueno Muerto Queda otro, queda otro en la esquina Otro en la esquina, chavales Venga, va, eh A sumar puntos, venga Punto caliente disputado Punto caliente controlado Muerto, muerto Otro muerto, otro muerto El último, el último Muerto Voy a rotar, voy a rotar El enemigo ha capturado el punto caliente Uno en derecha, uno en derecha, bueno Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Voy pa' medio, eh Voy pa' medio Medio, 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 chavales Medio Muerto, muerto, muerto Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Muerto Cásame un tiro Cásame un tiro, chavales El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente Estamos ganando Punto caliente identificado Buenísimo, chavales Vale, me mata, me mata Me viene, me viene, me viene Clash, clash, clash Punto caliente disputado Punto caliente disputado Va, me ata, me ata Soy Dios, tío Soy puto Dios, tío Tío, nos han, de verdad, tío Cómo es que podemos estar No entiendo, tío 14 tomas, not bad Eso, eso Tío ¡Gracias!